Bienvenidas, bienvenidos al último capítulo, el último episodio de Republic Remastered. El episodio 4 me dejó bastante decepcionada por lo ocurrido con Hop. Espero que todo lo que ocurrió en el último episodio tenga una explicación en este. ¿Una llamada? ¿No la han matado? 390H. ¿Sabes quién eres? No es una pregunta retórica que te pongo. ¿Sabes quién eres? ¿Un ser humano? No. Bien, te permito esa designación de la meiga si te deseas. Pero tú eres mucho más que la humanidad, y más rara que las manos de las manos. Como pre-cala, tú llevas dentro la sabiduría y experiencia de nuestro mundo, como registrado durante toda la vida humana. No aquí. No aquí. En tu DNA, encodado por nosotros en el momento de tu nace. Tú eres un dispositivo, respirador, creyente, pensado, mass-segurado. Un dispositivo muy difícil. Un dispositivo muy difícil. Un dispositivo muy difícil. Como un dispositivo muy difícil. Puedes ser corrupto a veces, pero, bendito, no eres el único único. Un dispositivo muy difícil. Y no lo hago. Y no lo hago. Lamentación de la memoria es una complicación. No el efecto deseado. Quiero recordar cosas. ¿Qué cosas? Bueno... ¿Qué cosas? No. 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 la experiencia de vida, invitó a que te cometan horrible crimes, y expulsó a que te expulsó a su propia realidad corrupta. Per Directive 95, le pedo que te salga recalibrado. Asi que tú has estado muchas veces antes, por lo tanto, estás rompida, sin repasión. Estoy muy disapagullado en ti, 3,9,0,8. Pero si ya le pego un tiro. Es vivo, imposible, el hombre está muerto. ¿Tú tienes tu atención, Treglazon? I want to thank you for making a martyr of me. Shooting me, dumping my body in the drink was just what I needed to give me a little street cred with the boys in uniform. Luckily, you missed my vital organs, including my heart, which, given the fact that you don't have one of your own, it isn't surprising that you missed mine. Speaking of hearts, how's yours, Derringer? Hmm? I guess, what with the arrival and all, you've been too busy to notice the mutiny taking place right under your smug chin. The Prizrak's mine now. Enough of them, anyway. And anyone else who wants to join the fight, you can find me at the place I described in the doctored manifesto. Get me a poisoned manifesto at once! There are no more. You had me burn them all. Oh, and Treglasov, one last thing. Watch your f***ing step. It's an attack from within. He's trying to stop the arrival. Sir, sir, this way. ¿Y la dejan ahí? What? Pero, a ver, en el último le pegaron un tiro. ¿Esto qué es? ¿Un clon? No hay nada. ¡Ey! Vale, vale. ¿Qué ha pasado? Also, you're liberator. Hold on a sec, just let me just... Ah. Sorry about that. To those enslaved by Treglasov, you are now free. To the few still loyal to him, you will soon die. No, 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 no. Choose your sides carefully. Do not sign contracts with marked men. They won't live long enough to honor them. We the people are too many. We are too angry. And we will express our outrage through any means necessary. Fellow revolutionaries, rise up with me. Fight beside me. Take that tricky hand of yours and make a fist on it. Charge at those who were once in charge of you. Stand against those who once stood upon you. Do not back down. Do not retreat. And never, never turn your back on your country. Because that's when they stick the knife in it. No, 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 no. No, 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 no. Así que esta era... Estoy terminada. No me confío en ellos. Ellos me llevaron a ir. ¿Quién te enseñó esa línea, el abogado? Daniel, por favor, escucha a mí, niño. El que te ayudó desde ahí, ha llegado a ti más cerca de la libertad que cualquier pre-cala que nunca ha llegado. ¿Quién murió? Pero si ya le pegaron un tiro. Podríamos usar tu ayuda. Podríamos usar tu ayuda de tu amigos. ¿Qué es con mis amigos aquí? Quiero que ellos se liberen, todos de ellos. Especialmente Cooper. Todos queremos eso. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? No esto de nuevo. Mire y yo no vemos a la vista de la vista de las cosas. La violencia no es la respuesta. Es el único que registra. Terminus tiene que ser destruido. Al menos nos concordamos con eso. Pero ahora mismo, está protegido por una división de los prezrak. Sí, quienes tienen que morir. No, no matrimos. Nos abrimos sus corazones. Lo mejor aún. Nos abrimos en un hambúrguer. Así que, pre-cal. ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Decisiones? Ninguna cosa ni la otra. Algo intermedio. Depende de las circunstancias. Si se ponen pesados, pues acabar con ellos. Si dan a razones. Es que depende tanto de la situación. Bueno, primero vamos a empezar. Intentando no matar a nadie. Aunque no sé cómo acabará. Lo que no te va a hacer. Es más específico, te va a hacer cualquier asociación de los criminales que estos hombres están detenidos. Pero para obtener la arma de la de Gauss, necesitas entrar en el oficino de Derringer. Para entrar en su oficino, necesitamos Omnilevel 5. Yo lo he dejado por una razón Y yo lo he dejado de nuevo El amigo de precalendar necesitaba la seguridad de seguridad para tirar esto Ok, ¿crees que eso es seguro? A continuación, upgrade a Omni Level 5 ¿Era con esto? Actualizar Ok ¿Qué esperas? ¿A mí? No entiendo que siga viva We're glad you did, kid It's yours now, a keepsake From your time in this fragmented world You'll need it when you get to the next one Last night you told me the outside world was dead Ok, a ver si me acuerdo como iba todo Ok, a ver si me acuerdo como iba todo Aquí hay algo ¿Sigue esto? ¿Muerte? Vale, se supone que debería venirme aquí, ¿no? Vale Pues estoy muy perdida Porque no entiendo Espera un momento Vuelve Pero creo que aquí guardas No logro entender ¿Qué ha sucedido? En el anterior Si, se ha guardado Creo recordar Que aquí se guardaba Pero esto está todo Sin funcionar Bueno Pues eso Que en el capítulo anterior Hop moría Le pegaban un tiro Ya no hay Ya dice que la han recalibrado Es que no No lo entiendo No lo entiendo Le pegaron un tiro Que no era mortal Es que Qué desgraciado Hicieron una cosa hecha Pues Yo lo siento mucho Pero no No me convence No me convence Como lo han hecho Ese tramo No me convence No sé cómo va a acabar esto Pero Ahí ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Aquí está Aquí está Aquí está El libro Pillado ¿Dónde está? Aquí está Me gusta la forma de la escala, tanto el libro y la filosofía detrás de él. La idea de que los estados no tienen un monopolio en la fuerza militar, y usan los espacios en vez de los espacios para lograr su finalidad, está bien en este trono del crítico. El problema que tengo con el libro de Mazzetti es su crónica cynicismo, su desdame por el extranjero de la muerte de los terroristas y los tiros. Bien. Ahí está. Está la cosa... rara. ¿Dónde hay aquí...? Aquí no hay nada, ¿no? Vale. ¿Cómo quito esto? ¿No nos cuentan nada? Voy a venirme aquí... Mira, aquí hay un tío, aquí hay otro... ¿Cómo paso esto? Vale. Se supone que hackea hasta... Ah, mira aquí. Ahí está. Vente aquí. ¿Tarda un tiempo? ¿Qué ruido se ha repetido? Tengo tiempo en esas cámaras. Vale, vale. Vente aquí. Ese pitido, tío, es súper molesto. Welcome to my domain. Welcome again to my humble domain. Muy amiga, pero me estás cobrando todo esto, ¿eh? Qué bien. ¿Qué estás comprando? ¿Esto qué hará? ¿Me da más tiempo en eso? ¿Esto está desbloqueado, desbloqueado? ¿Esto está desbloqueado, desbloqueado? Creo que voy a pillar esto para que tarden más en comunicarse unos a otros, ¿no? Ah, no tengo... Pues nada. De momento no me convencerá. Si no, le has puesto más barato. Bueno, estoy que al menos he guardado de aquí. Voy a mirar. Es que no sé si esto la ve a ella o qué. Vale, estoy viendo por aquí. ¿Y a dónde tengo que ir? Me han dicho subiendo las escaleras, así que... Lo que voy a hacer es ir por aquí. Aquí. Claro, el problema de esto es que creo que hay un tío aquí y no le veo. Lo veré desde aquí. Tengo que venirme aquí. Tengo que venirme aquí. ¿Qué es eso? ¿Ha dicho? ¿Me ha visto? Esto es muy lioso. Tengo que volver a bajar. Vente aquí. Puede ser que pueda pasar por aquí. No pueden utilizarlo o algo. Espérate. Ahí no creo que le vea. ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Cómo me ha visto? ¡No!